Hola, soy Francisco Díaz y os voy a enseñar el FabLab de Medialaz Prado. Venid conmigo. Estamos en un espacio histórico donde hace más de 10 años ya se imprimía en 3D. Aquí en Medialaz, en este FabLab, es donde se empezaron a hacer las primeras impresoras 3D de España, como esta Darwin que tenemos aquí. Es una de las primeras que se hizo hace ya un montón de años y después de ella han venido hijas y nietas como aquella que ya tenemos allí también y que todos son piezas de museo junto a la primera máquina de impresión 3D industrial, que es esta cupcake, que es además abuela, de las que tenemos ahí, que actualmente usamos para prototipar y desarrollar toda la impresión 3D del proyecto. Pasamos a la zona de producción, donde realmente fabricamos todos los prototipos que hacemos en Medialaz Prado. Estas son las impresoras 3D que utilizamos para todo tipo de prototipos. Ahora mismo hay dos funcionando. Son prototipos, en nuestro caso, para partes de prótesis 3D y prótesis del tipo Super que utilizamos, como ya os enseñaremos luego, que son además flexibles. Del área de impresión 3D pasamos al área de trabajo con madera. Aquí tenemos un pequeño área para trabajar electrónica y montar pequeños circuitos electrónicos que también utilizamos. Y aquí tenemos todo el área de trabajo en madera con una cortadora en láser. Y ahí dentro una cortadora CNC con todo el material auxiliar para lijar, soldar, etc. Y atornillar. Ahora vamos a conocer a Luis, que está trabajando en una parte de un proyecto que nosotros hacemos, que es un vipedestador, que está lijando madera. ¡Saludadlo! Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos terminando de pulir unas piezas para el nuevo vipedestador que estamos terminando. Y bueno, ya que hemos colocado las piezas con la fresadora, pues hay que pulirlas, hay que hacer cierto trabajo manual de quitarle rebabas, virutillas y luego prepararlo ya para barnizar. Pues os vamos a enseñar algunos de los proyectos que realizamos aquí en Medialafrado. Esto es un vipedestador en el cual los niños con parálisis cerebral se pueden poner para estar erguidos hacia arriba algunas horas al día y hacer mejor la digestión o poder jugar. Por aquí tenemos a Julián, nuestro compañero, desarrollando una máquina. Este es un segundo proyecto que se llama Un instrumento para enar, que hacemos con otra institución. Es un instrumento musical adaptado para niños también con dificultades en el movimiento, en el cual pueden tocar un botón y saber qué instrumento, seleccionar un instrumento para tocar dentro de una orquesta y de manera muy fácil tocar cada una de las notas musicales que requiera la partitura. Este es otro de los proyectos de autofabricantes, SuperGIF, que luego os contaremos en un vídeo, pero consiste en una prótesis de mano para niños. Por último, este es el área de trabajo donde diseñamos ya algunos de los proyectos como SuperGIF, que lo hemos desarrollado aquí. Os despido, encantados de haberos enseñado Medialab Prado y cuando queráis estáis invitados a participar en cualquier proyecto de Medialab o de autofabricantes. Gracias.